¿Qué onda bandera que está viendo? Consulta a su médico, soy El Chore, recuerda seguirme por las redes sociales y ahí te dejo el chiste del día de hoy. Pues ahí tienes que llega un compa a la clínica y le dice, buenas tardes, disculpe, ¿aquí es donde hacen los cambios de sexo? Y le dice, sí señor, aquí es, bienvenido. Ay, muchas gracias, ¿usted es el médico? No, yo soy la enfermera. Gracias.